Locomotora controlando Llegó Papa DJ sin nombre LosTraficantes Punto Com Un poquito de salsa al estilo Locomotora musical Avancé y lo Caminar sin rumbo alguno Como el aire que respiro Puede que sea mi destino Mientras viva Pero mi corazón jura Que encontrará aquel futuro Que brille todo lo oscuro De mi vida De mi vida que se va Y sé que no volverá No volverá Dedicado para la gente fuerte Guerrera City Mi hermano Roberto Mante Donde quiera que estés Actuar siempre con cautela También con la inteligencia No importando la presencia De un problema De un problema De vivir con la creencia De lograr lo que se piensa Siempre ha sido mi ciencia Mi dilema Más Vive la vida Como la debes Vivir Si nunca intentes Subir Donde no puedes Subir Los de Herrera Hablar si puedes Pues habla Callar Cuando así se debe Y así verás Siempre tienes Oh wow Quien te siga Hermano el placa Ahora de cumpleaños Dale cartiel No olvides Todo termina Aprovecha lo que puedes Y lo que prefieres Puedes Lo consigas Vive la vida Como la debes Vivir Y nunca intentes Subir Donde no puedes Subir Escucha Aprende a vivir La vida Déjate de bobería Déjate de bobería O se lo digo A tu tía Aprende a vivir La vida Déjate de bobería Ella dijo Que sabía Dale que esto es Salsa rumba Volumen 5 Locomotora Aprende a vivir La vida Watch out Déjate de bobería No se te vaya A olvidar Que el día De la justicia Tiene que llegar Aprende a vivir La vida Déjate de bobería Salsa rumba Volumen 5 Locomotora Controlando Chicos Espérate Miquiente linda De Europa Saludos Los de República Dominicana Figuiente de Argentina Los de Chile Figuiente de Texas Los de la Florida Vamos al swing Aprende a vivir la vida Pa PR Déjate de bobería Que sabrosa es la armonía Porque tú no la practicas Aprende a vivir la vida Déjate de bobería Tenemos que la prueba Soportar Conforme con la vida Tenemos que estar Aprende a vivir la vida Déjate de bobería Llegó el cirujano Llegó el cirujano de tus oídos Salsa rumba Volumen 5 Locomotora Suelta el aspirante Dímelo molleto Mi pana Randy Dejate de bobería Dejate de bobería Dejate de bobería Dejate de bobería Dímelo atrevido Me tiene votado Debobería Algún día será Aprende a vivir la vida Díse Déjate de bobería Al pie Y no mires al pie Que lea la justicia llegará En salsa Quien llegó Locomotora Llegó Papa Para todos los amantes Del viernes Fin Bonito A gozar Dale Locomón Soy Soy feliz Por que llegó El fin de semana Hoy salgo mi percha Y me voy Y me voy de fiesta Cinco días Trabajé Y hoy cobro mi plata Busco a mi mujer Busco a mi mujer Y me voy con ella Mañana Con bastante sueño Voy a hacer mercado Para mis pequeños Después Que haga esa tarea Descanso un poquito Y seguimos la fiesta El domingo El domingo El domingo Sacaré A toda la familia Vamos a la playa Juego con mis hijos Soy el Atego Y también me bañaré Surcando las olas Luego la comida Y luego a la casa La gente fuerte De North Carolina Cansar Eso es mío Dale que llegó El fin de semana Miquel del lino De Puerto Rico Saludos San Tomás La gente fuerte De San Martín Sintonía con Locomotora República Dominicana Vamos allá Hay que cuidar La salud Vamos Y estar en forma Trabajar cuando se come Sin romper las normas Nunca faltes al trabajo Los días lunes Para cuando llegue el viernes Tú lo disfrutes La gente fuerte de Miami Están ahí Mi gente linda de Atlanta Mi gente de Tampa Oh wow Ha llegado el viernes Los tigres fuertes de Toronto Ha llegado el viernes Y ahora voy a gozar Ha llegado el viernes Ya cobré Mi platita de la semana Y ahora voy a bailar La gente fuerte De New Jersey Pensilvania Los de Philadelphia Son míos La gente fuerte De Reading, Pensilvania Los de Allentown Mi hermano Roy La Grasa La compañía Vamos a hacerlo La gente fuerte De Brooklyn Los de Queen Dímelo Perforador Toma salsa Yo no como camarón No, yo no como camarón Salsa rumba Volumen 5 Con locomotora Vamos a ver Me encanta camarón Pero no como camarón Me fascina el camarón Pero no como Dale secretario El olor me mareja Y el sabor es peor Darío Yo no como camarón No, yo no como camarón Yo no como camarón No, yo no como camarón Si me encuentran Si me encuentran desmayado Que me traigan el doctor Si me encuentran desmayado Que me traigan el doctor Es posible mi hermano Lo como ya volvió Yo no como camarón No, yo no como camarón Al no iré de su vino El cirujano Yo no como camarón De tus oídos Yo no como camarón Yo no como camarón Yo no como camarón No, yo no como camarón El olor me mareja Y el sabor es peor De gronar Yo no como camarón No, yo no como camarón No, 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 no Yo no como camarón No, yo no como camarón Lo siento mucho cosas ricas Pero no como camarón Negrón Vamos pa'lante caballero, sabroso pa' bailar Salsa rumba al volumen 5 Locomotora musical Suéltala Yo no como camarón Mi china Yo no como camarón Mi prieta Yo no como camarón Que yo no como camarón Que no me gusta camarón Yo no como camarón No me gusta el sabor Me marea el olor Pero no, 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 no Que no me brindes camarón Y por eso digo a ti Nuestra rumba se acabó Que yo no como camarón Que no me brindes camarón Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Oye, gente Dime, Sammy Me dijeron que comiste camarón anoche No, 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 que va mi socio Tú no sabes que hay manera de saborear el camarón Sin comérselo Me da cuenta Oh, no, 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 no Yo no quiero apuesto con el camarón 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 No me gusta el sabor Con el camarón Me marea el olor Con el camarón Y por eso negro No me brinde camarón Yo no quiero apuesto con el camarón No Yo no quiero apuesto con el camarón Pero que no Yo no quiero apuesto con el camarón Te digo que no Yo no quiero apuesto con el camarón No Con el camarón Salsa rumba volumen 5 Locomotora musical Llegó Papa Representando la República Dominicana DJ sin nombre Y en los Estados Unidos de América LosTraficantes Punto Com Se colmó la rumba Se colmó la rumba Todo el mundo ¿Dónde tú estás? La secretaria de cumpleaños Happy birthday, Sorinel Ya vienen los soneros Mía, mía, mía Tumpero salmonista Oye Empiezo yo por cantar Una cumpia pa' Colombia Un guaguacua Venezuela Son moncuno a Panamá Y cuando voy a empezar A cantarle a mi borinquen Tiene uno a interrumpir Dice que el señor sereno A mí me manda a dormir No como todo Porque me manda a dormir Ay que yo no voy a dormir Con, 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 con Yo soy un negro para valir Sereno Porque me manda a dormir Sereno, sereno, sereno Sereno, sereno Señor sereno Porque me manda a dormir Ay yo quiero cantar ahora Yo quiero cantar aquí Señor sereno Porque me manda a dormir Porque me manda, me manda Porque me manda a dormir Señor sereno Porque me manda a dormir Sereno, 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 porque me manda a dormir. Miquelita linda de Toronto, vamos al swing, Miquelita linda de Wilbury, sintonía con Locomotora, vamos a esto, los patios, los callejones, salsa rumba volumen 5, los colmadones, los taxistas, los peluqueros, disfrutando con Locomotora. Dímelo Amy. Llegó papá. Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? 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 Dímelo, papu. Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Iron Man en la casa. Dímelo, Julián. Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Ay, que yo te tiro con la palangana, y te arranco el cuerpo en vivir. Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Rumba volumen 5, Locomotora. Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Recuerda que esto no es salsa para muchachos. Esto es salsa para los rumberos. Volumen 5, Locomotora Musical. Llegó, papá. Y no es mezclando de cemento que estamos, es de mosaico. Mecla que se caen los bloques. Salsa Rumba volumen 5, Locomotora. Vamos a esto. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, Locomotora Musical. En Instagram, arroba DJ Locomotora. Tanto que tené por tu cariño, ahora ves que todo me da igual. Pienso que me equivoqué, porque resultaste ser un gran emblema de la inconformidad. Así eres tú. Pienso que tal vez si me olvidarás, luego a ti te habría de pensar. Se le encanta mi hermano a la guayaba. Porque con todo lo que te he amado. Los salseros de USA. La red de tu... Disfrutando Rumba con Locomotora Volumen 5. Fatal. Los peluqueros. La red de tu lado para ti sería fatal. Escucha. Y tal vez mañana no me pese el dejar de amarte para hacerte comprender que yo nunca podré ser juguete de tus caprichos. Así eres tú. Cuando al fin esto haya terminado, por todo lo que ha pasado, todo el mundo te dirá. Manito Darío. Por todo lo que ha pasado, todo el mundo te dirá. La gente fuerte de Neno está en Houston, Texas. Son míos. ¡Dale locura! ¿Cómo te hizo ese hombre, nadie te podrá querer? Tanto cariño te doy y tú no me sabes comprender. ¿Cómo te hizo ese hombre, nadie te podrá querer? Un gran emblema de conformidad. Así eres tú mujer. ¿Cómo te hizo ese hombre, nadie te podrá querer? Y cuando te des puertas de lo pasado Yo sé que te vas a esconder La gente fuerte de la tablita Los de Boca Chica Mi gente linda de la zona sur Oye La gente fuerte de Golden Jewelry Los de El Vaqueo La quinta de Scorpio Barbell Show en Parasol, New Jersey Darío Si como te quiero a mí Yo sé muy bien mamacita linda Que en la historia se va Que lindo Como te quiso ese hombre Nadie te podrá querer Porque si tú no me quieres Ni yo tampoco a ti mamacita linda Nos vamos a morir Como te quiso ese hombre Nadie te podrá querer Deja acabar nunca en la vida No te lleves de la mala Sin ver, ya tenemos que seguir Dímelo Chepi Mi pana Shanti en la casa Mi pana Cristian Pena Peña Esto es lo que se llama Salsa Locomotora 2023 Atención DJ Tego Agárrala Llegó Papa Locomotora Controlando Dale que esto no salsa pa muchachos Salsa de muchachito Todo el tiempo Lo mismo A seguir Estas son de veidad Como dicen Pues allá Pues hay campo Mi hermano El monstruo José y no Amigo Toma Nuestro amor Es un zapato viejo Que ha perdido La forma y su color Nuestro amor Es un zapato viejo Bien usado Cuarteado Y sin valor No, 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 no Oye La suela está gastada La piel muy deformada Y el tacón se le cayó Pa' que te la bebas Dale que andamos en vía contraria Semáforo en verde Para beber Salsa rumba Volumen 5 Locomotora musical El cirujano de tus oídos Fuimos novios Dímelo Francis Nos casamos Y nos tenemos que divorciar Vamos Nuestro amor Es un zapato viejo Que ha perdido La forma y su color Pero, no, no, no Nuestro amor Es un zapato viejo Bien usado Cuarteado Y sin valor No, 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 no Oye La suela está gastada La piel muy deformada Y el tacón se le cayó Atiéndeme, oye De esto no coge brillo Ni la crema Ni el cepillo Ve tú No hay reparación No tenemos reparación Patrón Jonathan Way Del combo De los quince Aquí por su lado ¡Vamos! ¡Súbelión! Me llaman Paula La Gómez Oye Miquiente linda de Italia Atiéndeme, atiéndeme Para sentirme feliz Y voy a ver si nuestro amor Ahí lo recupero Nuestro amor Es un zapato viejo Que pena me da Y si no puedo En vez de un abogado Me busco un zapadero Nuestro amor Es un zapato viejo Que pena me da La suela está gastada Mira mamacita Y el tacón se nos cayó Se le cayó La gente vuelta de la zona de Loren Lo de Providence La gente linda de Connecticut Lo de Boston Oh wow Mátala Dímelo Chepi Vamos a conocer un vaca Dale que te dio Dale que te dio Nuestro amor Es un zapato viejo Bien usado, cuarteado Y sin valor Nuestro amor Es un zapato viejo Que pena me da Pelea conmigo y yo Creo que ya no tiene reparación Nuestro amor Es un zapato viejo Que pena me da Que pena me da Tu caso Pero que pena me da Nuestro amor Es un zapato viejo Que pena me da Oye Si supiera como rueda Nuestro pellejo Nuestro amor Es un zapato viejo Que pena me da Comentarios que hace la gente Y no nos podemos revelar Nuestro amor Es un zapato viejo Que pena me da Oye Vamos a llevarnos un zapatero A ver si lo arreglar En esta entrega musical Salsa Rumba Volumen 5 Locomotora Desde Venezuela Para Puerto Rico Mentira Yo no lo creo La gente fuerte de los Minas Que eres el ángel Que yo soñé Mentira Me has engañado Y yo no quiero La gente fuerte de las caobas Sí Encima en la manzana Ahora Te encuentras sola Sola en el mundo Sin un querer Y eso que tú Sufrirás El dolor De no tener amor Que te vuelva a querer Bio Brandy Floor Sufrirás El dolor De no tener amor Que te vuelva a querer Escucha Chico Papa Locomotora Controlando Que te vuelva a querer Nunca tendrás quien te quiera Que te vuelva a querer Y quien te quiera como yo Que te vuelva a querer Dile a tu nuevo querer Y el tiempo doy por testigo Dile a tu nuevo querer Y el tiempo será testigo Que lo quisiste conmigo Mañana lo harás con él Que lo quisiste conmigo Pero mañana lo harás con él Nunca tendrás quien te quiera como yo Ay que te vuelva a querer Mentira 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 tuya Mamita ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Locomotora Locomotora Ah por eso soy yo Salsa Rumba Volumen 5 ¿Con quién? Locomotora Musical No, 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 no puede ser Que te vuelva a querer Ay que yo vuelva contigo Que te vuelva a querer Ese será mi castigo Que te vuelva a querer Y el tiempo será testigo Que te vuelva a querer Lo que tú has hecho conmigo Que te vuelva a querer A mí tan buena Que te vuelva a querer Ya no te quiero Que te vuelva a querer Mentira Que te vuelva a querer No vuelvo más nada Que te vuelva a querer Eso se acabó mamita Que te vuelva a querer Todo esto ya terminó Que te vuelva a querer Que no te quiero ver Que te vuelva a querer Báilala que ya sabe, da vuelta Dale vuelta que ya no se marea Oye Guachao No, 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 no se va a joder Que te vuelva a querer No puede ser Pero que son mentiras Oye, no puede ser Que te vuelva a querer Que son mentiras Que no te vuelva a querer Canta ojo Pero que son mentiras Hay que te quiera como yo Pero que son mentiras Que te vuelva a querer Recuerda lo que te dije Salsa rumba volumen 5 Locomotora Musical Traigo el machete en la mano Vamos a ver quién da más Traigo el machete en la mano Vamos a ver quién da más Traigo el machete en la mano Vamos para la fortitud Randy Flow Quiero enseñarle a mi gente Que yo sí sé guarachar Quiero enseñarle a mi gente Que yo sí sé guarachar Traigo velas pa' chango Dulce pa' la caridad Y pa' abrirme los caminos Yo traigo a mis guerreros Que no creen en nada Y pa' abrirme los caminos Yo traigo a mis guerreros Que no creen en nada Ahora sí Dale que hay bobo en el lobby Escucha Ahora, ahora, ahora Vamos a ver quién da más Ahora sí Vamos a ver quién da más En estos tiempos de los 73 La orquesta revelación viene a acabar Ahora sí Ahora Vamos a ver quién da más Tú eres un poco más parrón Sí Tú eres un poco más parrón Sí Ahora sí Ahora Vamos a ver quién da más Yo te lo dije tan justo Que yo voy a subir y tú vas a bajar Ahora sí Ahora Vamos a ver quién da más Ay, pero vamos a gozar Con el edad que tiene los roncos Ahora sí Ahora Vamos a ver quién da más Ay, no más Ahí están la gente fuerte de las caobas Mi gente linda de la Altagracia de Herrera Ahí están la gente fuerte Mano Guellabo City La gente de los KM La gente del 12 Ahí están los Sosa La puerta de oro Dime, pollaco La gente fuerte del Club Cajuki Salsa Rumba Vol. 5 con Locomotora Musical Y si esta entrega no te gusta Te aseguro que tú lo dirás igual que Locomotora Tú te vas a repetir Ya lo sé Los Martínez de Boston Tú te vas a repetir Ya lo sé Lo de Ruedin Pensilvania Tú te vas a repetir Y Nespren Ya lo sé La gente fuerte de Ocoa Duro Tú te vas a repetir Alcarrizo, Lomina, Villamaría, Villaconsuelo, San Carlos La Sursa Que me hiciste lo que sufrí por ti Oye Te vas a repetir Ya lo sé Que un niete como yo No lo vas a conseguir por ahí Te vas a repetir Ya lo sé Y aunque un aparente oído a ti te asombre Dime que eras cuando me nombres Te vas a repetir Ya lo sé Ya lo sé Lo que tú quieras Musical Ya lo sé Ya lo sé Abierto al diálogo Representando La compañía No pregúntale a Che DJ Favore Mío El año que me hiciste lo que sufrí por ti Tú te vas a repetir Ya lo sé Con lágrimas de sangre pagará tu traición Y tú verás que usted no cuela ya en mi rumbo Te vas a repetir Ya lo sé Pero que yo lo sé, mamá Lo sé Ya lo sé, vida Lo sé Tú ves Tropicalizando Salsa Locomotora Musical Volumen 5 Pero en rumba Es mentira Tumba Tumba Llega Por ahí tiene Dolcinea Tumba Llega Mirá como se penea Ella sale todos los lunes Llega De punto en la Desde el patio de nosotros Comienza en la gris Rey Reyes Dos hombres por la ventana Tumba Llega Por ahí tiene Dolcinea Tumba Llega Mirá como se penea Al compadre Juan José Ella le hizo la chola Cuando la vio caminando Con cintura Es cajebola Tumba Llega Por ahí tiene Dolcinea Tumba Llega Mirá como se penea Los lunes La roba La roba Y no manda El almidón Y el sol es Cuando vengan La vecina Se enfoca Tumba Tumba Llega Por ahí tiene Dulcinea Dímelo pica El que la aplica Cuando vengan Dulcinea Bárbaro El tingalántico En la casa DJ Alcimio Salsa Rumba Volumen 5 Locodontora Música Llegó Papa El cirujano De tus oídos Por ahí viene Dulcinea Dulcinea Y la negrona Dulcinea Se penea Y la negrona Dulcinea Camina negra con cine Dice el pico, uno bailando esa salsa Con una que sepa bailar A pasito fino, guaguancón, guaguancón Dímelo Castillo ¡De mentira! ¡De mentira! La verdad es que está buena ¡De mentira! 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 ¡Balón! 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 Mi amor, que me da pena mostrarte tu pañuelito blanco, porque con él te secaste, te acuerdas, me llamo la linda cuando estaba llorando. Volumen 5, dije, ¿verdad? Y como ya no me quieres, ya no te quiero, ahí van tus cartas y tu pañuelo. Y como ya no me quieres, ya no te quiero, ahí van tus cartas y tu pañuelo. Así que manga, ¡quema! A.K.J. Rambiplo Confumadas y vivas, tú me mandaste las flores, no te extrañes si llegan marchitas, y así están mis amores. Y como ya no me quieres, ya no te quiero, ahí van tus cartas y tu pañuelo. Y como ya no me quieres, morena linda, ya no te quiero, por eso aquí te mando tus cartas, tu mojorile pañuelo. Y como ya no me quieres, ya no te quiero. Y como ya no te quiero, por eso, por eso, por eso ya no te quiero, por eso ya no te quiero, ¡quema! Y con la situación, y con la situación. Vaya lo chequera para los Gretti en la casa, con Locomotora Musical, volumen 5 también, y seguimos en la misma línea. La última la traigo yo, ya, yeah. La última la traigo yo, ya, yeah. Dice el pica. Ya tú verás, tú va a ver, ya tú verás, tú va a ver. Viajito de aquí pa' allá, tranquilo no puedo estar, me aburre ya hasta el zig-zag que me lengué. Dice el pica. La última la traigo yo, ya, yeah. La última. Viajito de aquí pa' allá, tranquilo no puedo estar. Me aburre ya hasta el zig-zag que jelengué. Dice el pica. La última la traigo yo, ya, yeah. La última. La que tiene. Que jelengué. Que jelengué, mamá. Que jelengué. Tranquilo no puedo estar. Que jelengué. Viajito de aquí pa' allá. Que jelengué. Mamá Borinquen me llama. Que jelengué. Cualquier día te veré. Que jelengué. Mamá Borinquen me llama. Que jelengué. Cualquier día te veré. Que jelengué. Y yo contigo estaré. Que jelengué. Como pescado y escama. Que jelengué, mamá. Que jelengué. Contigo yo quiero estar. Que jelengué. La vida mía, señores. Es un tema pa' mi reto. Que jelengué. La vida mía, señores. Que jelengué. Es un tema pa' mi reto. Que jelengué. Por eso yo le prometo. Que jelengué. Que jelengué. Yo quiero, yo quiero estar De lo Valdés Dale pica que no siento Logretti, no siento Logretti Gente fuerte de Herrera, 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 mi bloque Que chulo, ¿no? No se la corte, no se la corte Que gelengue, que gelengue mamá Contigo yo quiero estar Contigo vamos a rachar Ay que gelengue sabroso Contigo yo quiero estar Ay que gelengue sabroso Contigo yo quiero estar Contigo voy a gozar Contigo yo sí que gozo Que gelengue mamá Que gelengue, que pelo para gozar Que gelengue, cuando miras hacia mí Que gelengue, con esos ojos tan bellos Que gelengue, cuando miras hacia mí Que gelengue, con esos ojos tan bellos Que gelengue, al verlos me desespero Por y que me llama Contigo yo quiero estar Contigo voy a Guarachán Contigo voy a gozar Alredito te estoy diciendo Contigo voy a gozar Salí por la tardecita A ver si me divertía A ver si me divertía Te juro yo no sabía Me voy Me voy ¿Para dónde? Me voy En Colombia está la cumbia En Venezuela el goropo ¿Y qué tal dice si terminamos este volumen 5? Con una salsita como esta De uno de nosotros Oír la triste realidad De ahora La dulce gloria de mi amor se ha ido A mí solo me queda cada hora Se me acuerda mi hermano Domingo Que me sirva bajo el olvido No me dejes solo Lobatón Mira que yo muero Lobatón Me tiro en el suelo Lobatón Me pongo a llorar Lobatón Mi negrita santa Lobatón Échate pa' acá Lobatón Pa' gozar contigo Lobatón Por la madrugada Lobatón Ay yo me la llevo Lobatón Para mi rincón Lobatón No olvides suscribirte a mi canal de YouTube Locomotora Musical Dale a la campanita Actualízate En Instagram Arroba DJ Locomotora En San Clau Locomotora Musical La parte gruesa del chicharrón Ay sí Vamos al swing Volumen 5 Locomotora Gozando La peluquería gozando Oye En todos los rincones del mundo Locomotora Musical Mamita ábreme la puerta Abre la puerta crecero Yo quiero gozar contigo Abre la puerta crecero Si usted creía que yo no venía Abre la puerta crecero Cul de cul de te canta mamá Abre la puerta crecero Rucutucutucu Abre la puerta crecero Mamá llegó tu Lobatón Maríñez Una entrega exclusiva Volumen 5 ¿Sabes con quién? Locomotora Musical